Alcorcón Madrid Franmas Televisión Arroba Franmas Tele Agradecer también a mi editorial, ediciones B, la confianza para publicar este libro A Franmas Tele por organizar este acto Y a Tribune Comunicación también por su apoyo a lo largo de la buena gente del libro Y bueno, pues entonces quiero dar las gracias también a Diego Por estar hoy aquí presente Y por todo el apoyo y la manera en la que ha trabajado conmigo desde el primer día a la hora de escribir este libro Algo que adoro especialmente porque, bueno, se ha mostrado como digo con una predisposición plena Hasta el punto de literalmente abrirme las puertas de su casa para poder escribir este libro Para conocer al detalle de su vida Y en este sentido pues quiero contar un par de aquí atrás que definen un poco pues a Diego Persona y a Corín Futbolista Y también un poco lo que contiene este libro, en qué se basa La parte más del plano personal, como he dicho, pues me abrió literalmente las puertas de su casa Y pude estar una tarde por ejemplo con su familia, con sus padres que vivieron a visitar del Turuguay Entonces ese día hablándonos un poco de su carrera, de los comienzos que fueron difíciles El libro, de hecho, arranca, pues con un par de lo que lo digo, es de Fensión Sporting El primer equipo serio en el que estuvo Y con 16 años pues a Diego le dicen que no le quieren, que se quiere buscar otro equipo Pasan rompeses bastante complicadas, en los que incluso se plantea dejar el fútbol Pero pues el apoyo de su familia, de sus padres, especialmente de su padre Julio Pues le apoya, le dicen que se va arriba, le dicen que si realmente quiere ser futbolista Pues que le va a buscar otra oportunidad, que le va a buscar otro equipo, otra prueba en Montevideo Y es así como llega el Atlético Cerro Y en el Atlético Cerro un equipo muy humilde de Uruguay Pues pasan 5 meses de haber pensado dejar el fútbol A que llamen para jugar con el equipo de primera división Entonces Diego me contó esa tarde, con sus padres delante Cómo recordaba aquel día, cuando llamaba por teléfono a casa Para contarles a sus padres, pues que le habían llamado para subir al primer equipo Y la emoción toda la que recordaba en ese momento Cómo recordaba la satisfacción que sentía, el orgullo de poder devolver a sus padres todo el esfuerzo Que le habían hecho con él, para poder llevar a su alojamiento, el monte Viteo, la comida El poder estar ahí para vivir su sueño en ser futbolista Pues se quedó sin palabras, en un momento dado, se definió la matanca, no podía seguir hablando Sus padres estaban bien emocionados Y para mí pues, como periodista, es un momento que me voy a llevar siempre para mi carrera La verdad yo compartí ese momento, esos rebusconcitos, digo Y luego ya en el plano más futbolístico, que conocéis más todos El parácter mayor, que vieron, el parácter competitivo El antiguo le tocó también en Mundial de Sudáfrica en 2010 Un mundial en el que pasó casi todo Tuvo una bastante nipis, que le hizo perderse un partido Volvió para jugar dos octavos con Corea del Sur Y en ese partido, pues también se lesiona Le tienen que quitar el medio de descanso Entonces estaba tocando y era seria duda para jugar dos cuartos, contra Ángel Entonces Tabárez, el maestro Tabárez, que sale en el libro también, junto con más de 40 protagonistas Que he entrevistado para este libro Pues tenía la costumbre de dar la alineación incluso a veces dos días antes del partido Y Diego me contaba como le pidió a uno de los preparadores físicos Que le anunciara al maestro, que por favor que no la digan antes Porque él tenía que apurar para poder estar disponible en ese partido Pero Tabárez pues era su costumbre Y dio la alineación antes y Diego no estaba en condiciones Entonces Diego al día siguiente en el entrenamiento lo que hizo fue Ponerse a dar esprimer durante el Tabárez Ponerse a volcar una pelota lo más fuerte que lo podía Contra la pared, una pared que había allí en el campeón de entrenamiento Pues para demostrar a Tabárez que podía estar, podía jugar Y el preparador físico te decía Diego que haces, que te vas a romper, que te vas a romper Y digo, no, 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 lo que había demostrado a Tabárez Que puedo jugar, que puedo jugar Al final no puedo jugar porque no estaba en condiciones Pero sí que puedo jugar luego la semifinal de ese mundial Y posteriormente lograr todos los logros que conocéis que he alcanzado Y bueno, creo que si puedo a Diego Si hay alguien que cumpla el lema que hizo tan bandera Para el Atlético de Madrid, el chorro Simeone De que si se cree y se trabaja, se puede Pues yo creo que el mejor ejemplo es Diego Godín Y por eso me decidí a escribir tu libro sobre él Y bueno, dejo que hable de él Que es el protagonista Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá Y bueno, muchas gracias a José Porque la verdad que es un orgullo Que puedo escribir un libro sobre uno Y que se pueda transmitir cosas tan lindas Para hablarlo tan lindos Sobre todo en la vida, ¿no? Y que la gente pueda conocer un poco más Al Godín personal, de sus líneas Un momento de anécdotas De mis amigos, de mi familia De la parte jurídica, de mis compañeros Y actuales compañeros y amigos además Y la verdad que es un orgullo inmenso Que me haya escrito el libro La verdad que te felicito Porque es todo espectacular Mira la dedicación de trabajo Y la verdad que no es una poca cosa Así que, muy orgulloso Espero que le guste Y bueno, me conozcan Y bueno, me conozcan Seguro, después que me hagan el libro Van a conocerme No se me dicen bien Van a conocer un poquito más Al Godín personal Y bueno, eso es un poco Lo que yo quiero es que la gente De la música y por eso me gustó tanta idea Así que, encantadísimo de De poder compartirlo con ustedes Y bueno, como hablábamos recién Esto es una primera parte Y hay que dar muchísima paz en YouTube Y vivir la historia Y hablar personal y el objetivo Y bueno, ojalá Vamos a hacer una segunda parte Con algo tan tradicional que es la Champions Así que Te pago el tiempo para eso Y bueno, muchas gracias a vos otra vez Y muy orgulloso de que hayas Siendo delantero, te acabas Con el fin de la defensa Y si Para que vos habías orgulloso Cambiándonos No, claro Yo creo que Yo sí, sí Me he encantado Mucho agradecido por ese esfuerzo Y fue el cerro Lo curioso de hacer con el video Llegué ahí Igual de buena historia Todavía de la historia En el programa Y bueno Y bueno Empezó a subir a entrenar Y bueno Y bueno Y bueno Lo hice bien Y bueno Fue un poco también Mucho que yo tuve el técnico Y bueno Que no había condiciones Tenía quien por ahí Que siguiera Trabajando en esa posición Y bueno Y bueno Y bueno Estaba en la primera Y bueno Se rompió Empezó a subir a entrenar Y bueno Ya Estaba en el primer equipo Entrenando Y jugando Y bueno Y bueno Me ha gustado Y bueno Y bueno A parte del Bueno Y bueno Ahora cuando he preguntado a Antonio por el tema de cuando se convierte en defensa, Willard Lennon, que fue el autor que le convierte en defensa, ese fue uno de los capítulos que también más me gustó porque me comentaba que cuando se enteró que Diego había dado su nombre entre las personas para entrevistar en el libro, pues se había emocionado. Me contaba de hecho que Nicolás ya había notado de la noción de ver que Daniel se había abordado de él después de tantos años para que fuera una parte más de ese libro y luego me mandó algunas fotos con la camiseta de la selección que le había tragado Diego, entonces a mí especialmente leer ese capítulo y ver como un futbolista que genera a su alrededor tantas emociones para la gente, en concreto para alguien que le había entrenado cuando éramos a Val y que le había dado esa posición de defensa, y luego le había dado todos los reconocimientos que quiere, pues fue un trámetro para mí especialmente bonito y me lo estimando justo. Bueno, para mí como Fuse, evidentemente que deportivamente la mayoría ya conocen un poco mi carrera, o lo que hay que hacer en la vida o mis otros equipos en Uruguay, las anécdotas a nivel personal de mis amigos, un drama pequeño, un montón, y bueno, sobre todo será la renta de José Empadre, que se puede tener más el esfuerzo que hicieron por aquí, así que le da mucho gusto. Hola Diego, que escriban un libro sobre ti supongo que será un reconocimiento a tu trayectoria profesional y a tu forma de ser. Últimamente a los caballeros de Madrid dan pocos premios, pero sin embargo, no sé, compañeros de relación, hablan por ejemplo de Team Maravillas o de ustedes, que no recibís premios individuales. ¿Te duele eso como fue con estar en la Atlética de Madrid? ¿Te da igual? ¿Te parece justo? ¿Te parece injusto? Pues si verás que hay más marketing de fútbol en todo esto, ¿cómo lo ves tú? Y no sé, ustedes no me han encantado para hablarlo, si hay alguien que les interese. Yo simplemente, la verdad que estoy orgullosísimo de que pueda conocerla a mí, personalmente, de que la gente, el grupo y el país, me reconozca mi esfuerzo, y lo que yo hago dentro y fuera del campo, y yo creo que me hable de acompañar. Que de repente, que te lleguen a respetar y querer ayudarte a tu compañero, y eso es el premio más lindo, por siempre digo, que creo que es muy bonito. Obviamente que hay un premio, que hay un tipo de premios, que te reconozca tu gente, quien quiera. Eso es el premio más lindo. ¿Pero preguntarte de que había varios compañeros compartidos para mi libro? En estos días, en final, hablando de que Augusto Fernández puede ser un nuevo compañero. ¿Cómo veis su fichaje y qué le parecen con un jugador? La verdad, no escuché nada, no tengo ni idea, pero me parece que es un jugador. Y bueno, yo siempre digo que sea el jugador que sea, que se abre en su momento para el Atlético de Madrid. Siempre que sea jugador de nivel y que venga a mejorar lo que hay, que venga a competir para mejorar la partícula del Atlético de Madrid. Y acá, pues, que los objetivos que deberían ser. Diego, Bruno de Univision. De cara al futuro, y hablando tanto de selección como de Atlético de Madrid. ¿Qué crees que es más viable que ocurra con que se pueda superar? ¿El tercer puesto de Uruguay en Sudáfrica 2010 o la final del Champions? Sí. ¿Qué crees que sea más viable para ti poder superar como futbolista en tercer lugar en la final del Champions? Sí. Sí. Yo no lo he modo de hacerlo, no? Sí. Lo he hecho y se puede repetir como futbolista en este club, así que voy a pelear para... para luchar frente en este club y voy a pelear para ser más de terceros, por lo cual se tenga en el Mundial y... ¿Puedes volver a acostar con los tiros? ¿Con un tiros en los dos? No. Sí. ¡Gracias!